¡Suscríbete al canal! Y un personaje bastante complicadito, ¿no? Muy complicado, sí. ¿Amado y odiado a la vez? Sí, sí. Él nació en el 20, ¿no? Y se agarró toda la década del 60, el 70. Alemán, pero triunfó en Estados Unidos. En Estados Unidos y Los Ángeles, fundamentalmente. Y bueno, dedicado a la bebida y a todos los chirimbolos que pueden haber. Es una obra que requiere mucho trabajo, mucha interpretación física, ¿no? Física y mental también, porque, bueno, entra, sale, entra, sale del personaje, ¿no? Claro. Y bueno, tiene un increscendo bastante complicado. Es precioso, precioso personaje para trabajar. ¿Cómo armás el personaje? ¿Cómo es tu investigación? Bueno, primero, charlamos mucho con Félix, ¿no? Con el gato que lo tenemos, lo tenemos bien azul, ¿no? ¿Está por ahí? ¿Está, Félix Correa, el director? ¿Ya lo tenemos al gatito? ¡Ahí está! ¡Bienvenido, Félix! ¿Cómo estás? ¡Hola, gato! Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Qué haces, gato? Bueno, un placer, un placer. Semana se entera, qué cogote que tiene el gato. Semana se entera. Che, ¿cuándo vamos a ir al programa? Y el día que viene el programa está en España. Se va para España. Si no, se va por suerte de España. Sí, me tuve... Tuve que venir, bueno, porque tengo mis hijos acá. Entonces, ya me estaban requiriendo. Claro, obviamente. Gato, hablando con Carlos, él me decía de que vos esta obra la conociste allá en España, estando en España. Sí, yo la conocí, sí, estando acá en Madrid. La conocí, conocí al autor también, que es uruguayo, Joaquín Doldán. Lo conocí acá en España. Muchas cosas que a veces pasan, que los uruguayos mismos a veces no conocemos entre nosotros. Y a Joaquín lo conocí acá en España. Conocí algo sobre Bukowski, ya tenía. Y ahí vi que él estaba haciendo esa obra y se la pedí. Se la pedí, él me la cedió. Y bueno, ahí empezamos, ya hace un año y pico empezamos a armar todo esto. Empezaste a armar el elenco, a divisar los personajes y todo eso. A buscar el elenco, a mirar quién cumplía el físito rol exacto para poder hacer a Bukowski. Y bueno, yo a Carlito ya lo conozco, a Carlos lo conozco de hace tiempo. Y bueno, fue como el actor ideal para ser este personaje muy controvertido y muy difícil a la vez. Después Lucila Rada, que también trabaja en la obra como actriz y como cantante. Ah, mirá, qué lindo. Sí, sí, además Lucila canta, por supuesto que canta bonito Lucila. Claro, sí, divino por eso. Carlos, y de una cuando te proponen el papel, si dijiste sí. Sí, sí, sí. A mí la verdad que Bukowski es un personaje complicado. Como el rato decía, me gustó el tema de la obra y conseguir los derechos y todo eso. ¿Vos ya lo tenías a Bukowski también? Yo sí, lo había leído, ¿no? Como un autor importante dentro de la época. Incluso del realismo pop, que se le llama a lo que él escribe. ¿El realismo pop erótico? Sí. Y sucio también, ¿no? También, sí. Pero mucha soledad, ¿no? Mucha soledad dentro de todo eso. Incluso creo que también es un tipo contestatario. Y a mi gusto, algunas cosas que escribió es como para provocar, más que nada. Pero sí, con una infancia terrible, en el sentido de que, bueno, castigado, tenía picaduras de viruela, ¿no? O sea, la cara... Y bueno, un maltrato familiar, sobre todo del padre. Con una vida dura. Y una vida dura, claro. Y bueno, ahora como se le llama, bullying. Claro. En la escuela. ¿Y la obra cuenta toda esa trayectoria de su vida? Y cuenta, sí, la mayor parte, ¿no? En realidad, está sacado de una conferencia que él da. Lo contrataban para dar conferencias, para leer sus poesías. Y bueno, y Doldán basó la obra en una conferencia que él daba para, fundamentalmente, gente joven iba a verlo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que se escribió la obra como monólogo. Y después, por otro lado, el personaje de Lucila es una prostituta. Que Joaquín lo había escrito también como monólogo para Teatro Breve allá en Madrid. Entonces, Félix le pidió que uniera los dos monólogos. Y hay dos compañeros también que hacen como la parte plástica, que es vender ese como el pensamiento de él, ¿no? Todo lo que pasa por dentro de él. Está muy bien. Parece mentira que lo dirigió Félix. Sí. Que no te digo gato, ¿viste? De haber pasado muchos carnavales con Coco ahí. Muy bien, por supuesto. A mí también me dirigía. Y yo... Con el gato tenemos una anécdota. Él me dirigía y yo le pasaba la letra, porque él se olvidaba de la letra. Bueno, a mí me chilla, ¿sabés? A mí me chilla. No, pero tenés que decir esto. Y digo, bueno, vos no me hables. Qué maravilla, qué maravilla. No, yo también siempre digo que ahora me dediqué a la dirección porque no quiero saber más con la letra. Claro, tal cual. Que la aprendan otros. Claro, para los dos. ¿Cómo ha sido esta nueva normalidad? Teniendo en cuenta que el trabajo de preparación de una obra, de preparar lo que es un personaje, es exactamente el mismo. Y de repente no sabemos ni cuánta gente nos va a acompañar con unos aforos muy pequeños. Y a su vez que no sabemos si es para 10 funciones, 8, 7, 6 o una. Sí, nosotros ya teníamos esto firmado ya con el Teatro Solís desde el año pasado. Y todo se cortó, todo quedó en stand-by. Y este año nos propusieron si queríamos retomarlo. Y bueno, dijimos que sí. Sabíamos que el aforo no iba a ser el mismo. Era muy poco. Y después cuidándonos siempre en los ensayos, cuidándonos, tratando de mantener las condiciones de alejamiento en cada uno. No fue fácil, pero bueno, queríamos hacerlo y ya lo teníamos más o menos preparado y ideado. Y dijimos, vamos, nos tiramos al agua. Y bueno, por suerte salió todo bien, no hubo problema. Y bueno, ahora estamos representando esto por 10 funciones. Vamos a hacer ahora hasta el 5 y creo que vamos a agregar algunas más. 17, 18 y 19 son las últimas días, ¿no? Las próximas 3. O sea, que quedaría hoy 3, 4 y 5. O sea, hoy, mañana, el pasado, hasta el jueves. Sí, la semana que viene no. Y retomamos 17, 18 y 19. 20 y 30 horas, ¿no? 20 y 30 horas en la sala de Elmir Agustini, del Solís. Ahí los esperamos. Te traslado la pregunta que le hacía el gato. ¿Cómo es toda esa preparación para tan poca gente, no? Que bueno, ¿qué es lo que hay y hay que afrontarlo? Sí, el tema pandemia es un problema, un problemón. Pero lo que hacemos teatro lo estamos acostumbrados también porque, digo, a veces va poca gente. A veces, claro. Entonces, por más que tengas un aforo de 200, si te van 50... Yo creo que dentro de 10 años, como autor, uno tiene que decir, yo soporté una pandemia, papá. Iba poca gente al teatro, ¿vos sabés lo que va a actuar? Con poca gente y en pandemia. Ahora, la gente está respondiendo bien, ¿eh? Y la verdad que... Y todos hablan del agradecimiento, en el aplauso y en la atención que se pone. Sí, 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 sí. Voy a contar un poquito. Yo recibo al público. O sea, Bukowski como que recibe, está ahí esperando, ¿no? Y la verdad que después el aplauso y ya la expectativa que se arma y la atención que se pega, es una sala muy íntima, ¿no? Y entonces el espectador está ahí. Ahora, el espectador se siente como una especie de director también, porque en los ensayos finales, ¿no? Porque estás como con una distancia a los otros espectadores y es como que la obra es para vos. Sí, sí, sí. Además, es una conferencia. En particular, ¿no? Digo, es claro. Es como una conferencia. Entonces, a veces, por lo menos en estas pocas funciones, a veces alguien comenta algo. Y bueno, y hay que medir. Pero hay que buscarle el engaño. Félix, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad, ya que estás en España, contarnos cómo estás viviendo la situación allá, el tema de la pandemia. Bueno, sí, ahora cuando llegué me asombró, bueno, ver toda la gente con tapabocas en todos lados, en la calle. Inclusive está todo el mundo, sí, con tapabocas. Es muy difícil ver a alguien que no lo está. Cosa que en Montevideo, a mí me preguntan acá, digo, no, en Montevideo en la calle estamos comúnmente mucho sin tapabocas. Acá no, acá es muy rígido lo que sucede con eso, ¿no? Además te multan si no lo estás. La situación se ha ido complicando un poquito ahora con algunas cosas que, revueltas que han habido en la Plaza del Sol ahora y algunas pequeñas escaramuzas de violencia que han existido. Pero bueno, por ahora bien, se va llevando bien. Es difícil, es difícil acá. Continúan las actividades restringidas, pero continúan las actividades, ¿no? Sí, sí, las actividades continúan, sí. Hoy me asombré mucho porque en uno de los noticieros decía que ahora están recomendando no hablar con la gente en los metros. Tratar de no hablar por celular y no conversar con el otro. Ah, qué increíble. A mí me asombró muchísimo todo esto. Sí, claro, son medidas extremas. De que tratar de no conversar mucho con la gente y no dirigirse a otro hablando en los metros. Y está bravo eso. Gato, te fuiste la semana pasada. ¿Cuánto tiempo vas a estar en España? ¿Cuándo volvés? Y vuelvo dentro de 40 días. Voy a estar un mes y algo acá. Sí. Perfecto. ¿Y ya preparando algo para el regreso? Bueno, voy a tratar, sí. Sí, voy a tratar de ver algo. Y trae otra obra, ¿no? Bukowski 2. Bukowski 2, sí. De ver algunos espectáculos que pueda. Y ya tengo otros en mente para hacer ahí. Perfecto. Y voy a hacer, bueno, No Más Flores, que estoy preparando con Leonores Barcas. Una genia. Y vamos a hacerla el año que viene en la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Buenísimo. Cuando se reabra. Perfecto. Acuérdate que tenés un par de... Tenés una actriz aquí al lado mío y tenés un actor también, ¿eh? Por favor, acabo de nombrar a Leonores Barca. Por favor, vergüenza me da. A una Lucía Brocada y un... Y un Carlos. Y un Carlos. Pero Carlos ya está trabajando. Y Gato, trabajamos solo en carnaval contigo, Gato. Dale, ponete las pilas, Gato. Siempre en carnaval. Volvamos a los escenarios juntos, Gato. No, te voy a invitar para que hagas algo en el teatro. Tenés que hacerlo, sí, sí, por supuesto. Vender entrada, limpiar el teatro, las butacas. Y ahí irás. A sanitizar. A sanitizar, ahí está. Gato, te mandamos un abrazo grande. Gracias, éxito. No, gracias a ustedes por recibirnos. A los niños. Y quiero públicamente mandarle un saludo muy afectuoso a todos ustedes y principalmente a Carlitos Rodríguez, que hoy cumpleaños. ¡Oh! ¡Ay, es tu cumpleaños! Pero la tenía guardada. Arranquemos con las efemérides de vuelta. No, no, no. Un día como el de hoy. No, 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 no. No, 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 no. Señores, qué lindo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Carlitos, que los cumpla Feliz. La tenía bien callada. Qué maravilla. Gracias. Bien. Gracias, Feliz. Un beso grande. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Repetimos los días de las funciones y a qué hora. Y el reparto. Ahí. Lucila Rada, Jerónimo Bermúdez, Camila Costanzo, después, bueno, Condon en la música, Fernando Condon, Felipe Maquieira en el vestuario y Álvaro Domínguez en las luces. Impecable. Y la producción de Lourdes Moreno. Impecable. Perfecto. 3, 4 y 5. Hasta el jueves, después una semana libre y vuelven 17, 18, 19. 20, 30. 20, 30, sala del Mira Agustín. Muchas gracias, Carlos. Éxitos. Que termine el linda el día cumple. Gracias. Vamos a la pausa de los animales.